Estamos en lo que se llama, en un lugar que se llama Puertecitos. Y aquí el mar de Cortés. El mar de Cortés. Aquí está la poza de agua termal, ponle azufre, agua sulfurosa, casi no tiene movimiento, por ahí está fluyendo, mire. Agua oscuratilla. Pero está bien caliente el agua, necesito que la mirada sube para que se mueve con el agua fría del mar, para que se ponga buena el agua esta. Así de caliente no se puede no meter. El incrédulo número uno. Si está caliente el agua. Y lo que le sigue. ¿Verdad? La entrada principal de las aguas termales. Por fin. Se metió el agua caliente. Aguas relajantes y refrescantes al mismo tiempo. Se disfruta mucho el agua termal. Sobre todo si tienes alguna dolencia en los huesos o en las articulaciones. El mar de Cortés. Por su belleza y su intensa fauna marina, la envidia del mundo. El agua termal proviene de la parte alta y brota entre las rocas. Y al mezclarse con el mar, se entibia. Y al mezclarse con el agua. Y al mezclarse con el aguas termal. Son correctivas, no? Sí, pero son para las rimas y todo eso Bueno, es lo que la gente cree Comprobado no estoy seguro que se compruebe El agua caliente Dice que es recomendable poco tiempo el agua caliente, no? Sí, debe ser lo mínimo 20 minutos, yo creo El cuerpo se adapta Si es cajera, se puede quemar Si es que es madura Estamos en el mar abierto Una poza de agua termal con mar Una poza de agua termal con mar Se supone que con la diferencia de temperatura entre el agua termal y el mar Se siente más fría el agua Aunque el agua esté tibia se siente más fría El agua se mató Y que eso lo hacía Un saludo No es que no es que no se siente más fría Nunca son para traer Lo están bañando en azufre Se metió el agua caldita Mira las pagaviones El paisaje tupestre Lo malo de Puertecitos es que no se puede hablar de restaurantes o fondas ya que no existe en el lugar vente de comida ya que por regular los visitantes llevan sus propios alimentos Aquí se llama Las Palmas es el único lugar que venden comida preparada no traes tu propia comida aquí en Puertecitos la máxima es esta opción Puertecitos la carretera de Puertecitos desierto, desierto y la carretera pavimentada hasta el pueblo nada más me sorprende el precio de la camisa 350 pesos esta camisa de San Felipe digo de Puertecitos en otras partes de México valen 2 por 70 digo una de 30 y 2 por 120 en Puertecitos en Puertecitos la entrada para llegar al agua termal hay que pagar 500 pesos y te dan una palapa de estas con sombrita y una mesa de sillas y agua dulce para aguajarte la gente se puede acampar la gente se puede acampar ahí está el mar pero son de maíz de garina no había de maíz estamos en Puertecitos en el mar abierto de Puertecitos para lavar con agua potable digo agua para lavarse después del cuerpo Palabras con agua potable digo agua para lavarse después del cuerpo Es un mar para nosotros únicamente En ciertos momentos del día Esta playa se queda sin mar Agua caliente y transparente Un carro con paneles solares Donde quiera se puede quedar Por la calidez del mar El agua se disfruta mucho Relajante, tranquila Mareas bajas, seco toda la bahía Mareas altas Este barco hundido se va a tapar Como está subiendo el nivel del mar Vamos a visitar de nuevo las aguas termales Para apreciar el estatus de las pozas Mugdere 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 La mujer perfecta Está linda del agua Las aguas termales fueron cubiertas por el mar La marea subió y el mar de Cortés tapó las aguas termales Se volvieron tibias Mugdere Lleño de pescaditos Como una sirenita Jaja Jaja Esta es la más caliente Que está ahí y esa hizo tibia La más caliente, 80 grados centígros y volvió tibia con la llegada del mar de belleza excepcional, la unión del mar con la mujer terminamos en llegar, últimos en irnos siempre en los lugares llegamos como está vacío, lo llenamos y ahora somos últimos en irnos no hay nada, no hay nada